Bien, principalmente en la resolución de objeciones que uno va teniendo en el día a día con los clientes y eso nos dimos en estos tres días de herramientas bastante prácticas como para resolver. Y finalmente, salvando las objeciones, pasamos al punto que es finalmente el objetivo de todo vendedor, que es la venta. Bien, y de hecho, como uno va haciendo esto de forma empírica, ahora encontramos una manera, hasta podemos decir una manera científica de adoptar esto, haciendo una buena prospección de los clientes y esa prospección nos va a ayudar también a ampliar los clientes que tenemos y fidelizar los que ya tenemos. Ya después los siguientes pasos que son las investigaciones, consolidación, son temas que nos ayudan justamente a los objetivos que buscamos, que es aumentar las ventas. Como principal resultado de estos tres días, principalmente veo que estamos tratando con personas, estas personas tienen sentimientos, tenemos que estar atentos a esas condiciones, no ir netamente queriendo ubicar un producto, ni tampoco solo demostrar un producto, sino llevar un servicio y ese servicio está impregnado en lo que es una persona. Con toda seguridad, de hecho, uno empieza a recomendar algo desde el momento que ve que le es útil. Yo veo la gran utilidad de esto en la sistematización de aquellos que nosotros tenemos desordenados. Tal vez tenemos estas ideas, pero con un curso como este uno finalmente sistematiza y hace que sea mucho más efectivo el resultado final. Gracias.